Cuando al mundo me trajo mi mare No soy sartenero ni soy bailao Yo camelo que tú eres el mundo entero Se quita el sombrero lo mismo que yo Dale, 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 pienso el borriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el borriquillo Dale que si no, no va a arrancar Ni na, ni na, que mira, mira va Ni na, ni na, que mira, mira va Era yo gitano, señorito Y al cabo de algún tiempo mi menda progresó Oye que me vende estas hechuras Me llaman todos los payos, eres gitano, señorón Dale, dale, pienso el borriquillo Dale pa' que pueda caminar Aún les cambiaremos por un carro Si encontramos un caché con pajalada Tralará, si el borriquillo ya murió Tralará, pa' que quiera, se va Ni na, ni na, que mira, mira va Ni na, ni na, que mira, mira va Cuando tengo ganitas de fiesta Como soy señorón de postín Me coloco mi esboquín de seda En un automóvil me planto hasta aquí Yo no bebo tequila barato Ni fumo tabaco que sabe hacer rí Bebo whisky en el Salón Versace Y soy un machote flamenco y cañí agua Dale, 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 pienso el borriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el borriquillo Dale que si no, no pa' rascar Ni na, ni na, que mira, mira va Ni na, ni na, que mira, mira va Era yo el gitano, señorito Y al cabo de algún tiempo Mi mente ha progreso Hoy que me vende esta acechura Me llaman todos los padres Yo era el gitano, señorón Dale, dale, pienso el borriquillo Dale pa' que pueda caminar Aún le cambiaremos por un carro Si encontramos una chique con pajalda Tralará, si el borriquillo ya murió Tralará, pa' que quiere, la se va Era el gitano, señorito Y al cabo de algún tiempo Su meta progreso No me habléis ninguno de vosotros No me hableis ninguno de vosotros No me hableis esa acechura Le llaman todos los padres Gritanos, señorón Dale, dale, pienso el borriquillo Dale pa' que pueda caminar Aún le cambiaremos por un carro Si encontramos una chique con pajalda Tralará, si el borriquillo ya murió Tralará, pa' que quiere La se va No me hableis ninguno de vosotros No me hableis ninguno de vosotros No me hableis ninguno de vosotros